Recuerda que el Grupo Energía Bogotá y sus filiales tienen un canal ético disponible para reportar toda situación o conducta antiética y o ilegal. ¿Qué es un canal ético? Es un instrumento de comunicación que el Grupo Energía Bogotá y sus filiales ponen a disposición de todos sus grupos de interés, tales como empleados, accionistas, contratistas y comunidades, entre otros, para garantizar que puedan formular consultas y o denuncias sobre todas las presuntas actuaciones o hechos antiéticos o ilegales. ¿Qué se puede reportar? A través del canal ético se pueden formular consultas acerca de dilemas éticos, así como reportar todas las situaciones que puedan constituirse como presuntos hechos relacionados con soborno, fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, vulneración de derechos humanos, conflictos de intereses y, en general, toda conducta que pueda ir en contravía del Código de Ética y Conducta, los valores corporativos, políticas del Grupo, la ética y o la ley. Es importante que se suministre la mayor información y evidencias que se posean sobre el hecho reportado para facilitar el proceso de análisis y verificación. Vale aclarar que las actividades de difusión de rumores sin fundamento, la presentación de reportes o el suministro de información deliberadamente falsa, de mala fe o engañosa, no será sujeta de seguimiento ni revisión. ¿Dónde se puede reportar? Se puede reportar a través de los siguientes medios. Líneas Telefónicas Gratuitas Colombia 01-800-518-9191 Perú 705-2233 Guatemala 502-2378-4852 Página web CanaléticoJep.ethicsglobal.com Correo electrónico CanaléticoJep.ethicsglobal.com Aplicación Ethics Global Características del canal El canal es confidencial, seguro y confiable. Existen medidas para la protección del denunciante de buena fe y evitarle ser víctima de represalias. Su administración se encuentra a cargo de un tercero independiente, experto y objetivo. Está habilitado para recibir denuncias anónimas. ¿Cómo hacer seguimiento a los casos o reportes realizados en el canal? Al realizar una denuncia o una consulta por medio del canal, se asignará al denunciante o consultante un número de radicado con el que podrá hacer seguimiento o ampliación de su denuncia o consulta. El Grupo Energía Bogotá le informará el resultado obtenido de las verificaciones preliminares o investigaciones adelantadas o la respuesta a su consulta por el mismo medio. Juntos fortalecemos nuestra cultura de legalidad, ética y transparencia, apalancados en nuestro valor corporativo de integridad. Juntos fortalecemos nuestra cultura de legalidad.